Esta no es la vida Que estoy buscando Yo quiero volar tan alto Como el sol Pero todos me quieren Cortar las alas y ya Para que no me eleve Sobre el montón Volando Tan alto Como el sol Volando Tan alto Como el sol Solando ¡Gracias! ¡Gracias! Para que no te eleves sobre el montón Volando tan alto como el sol Volando tan alto como el sol Como el sol Como el sol Volando tan alto como la Volando tan alto como el sol ¿Sí? Se hace nada Existe del fuego Gracias.